Esto de estar yo aquí solo, que miedo. ¿Qué pasa, chavalada? Me he dado en el dedo. Vamos a hablar de previsualización. Si os acordáis, cuando hemos estado sacando los vídeos sobre maratón, nervios pre-competición, preparación del día, antes, todo eso, hablábamos mucho de la importancia de previsualizar la carrera. Y es en lo que me voy a centrar hoy. Voy a hablaros de los beneficios, os voy a decir cómo previsualizar, antes, después y durante. Antes, en medio y después, será mejor dicho. Yo soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón Cabecera, y empezamos. Para los que llegáis de nuevas, por cierto, os suscribís. Si habéis estado buscando cómo preparar una carrera, cómo anticipar, lo que sea. Si habéis llegado aquí buscando, os suscribís. ¿Por qué? Pues porque igual que este vídeo hay otros 17.000, iba a decir, ¿no? Pero exactamente hay 1.010, creo que es. Es una auténtica barbaridad. Y puedo ir de prepotente y decir que he contenido muy guay, pero bueno, asumo que no soy objetivo. Es que como ahora tengo dos cámaras, que nos hemos gastado las panojas. Ya era hora, teníamos que cambiar otra, una Sony que teníamos y ahora tenemos dos. Bueno, que previsualización. Está demostrado, hay un estudio de 2007, os ponemos aquí el pantallazo y abajo los enlaces de todo aquello que os cuente, que previsualizar una carrera mejora nuestro rendimiento. Es más, en ese estudio de 2007 se viene a decir que pensar sobre nuestra salud o previsualizar nuestra salud tiene rendimiento en el medio y en el largo plazo porque tenemos más salud. Estamos muy centrados tradicionalmente, y esto lo comentaba también en el vídeo del otro día sobre lo de los cronotipos, a pensar sobre todo en los temas físicos, en cómo trabajar las series, en cómo trabajar los umbrales, el cómo trabajar volumen, en todo lo físico, y muchas veces no nos centramos en hablar del componente psicológico de lo que supone. Preparar un maratón, preparar una media distancia, preparar un Ironman, preparar la prueba que sea. Y dentro de este contexto entra, y es muy importante, la previsualización. ¿Qué significa esto? El ir imaginando con dos meses de antelación, un mes de antelación, el día antes o incluso durante la prueba. Y ahora lo veremos, qué es lo que va a ocurrir a lo largo de ella. Cómo nos vamos a levantar, cómo vamos a desayunar, cómo vamos a ir haciendo las cosas, y cómo vamos a entrar en meta. Yo, por ejemplo, creo que a todos os pasa. Yo nadando me aburro mogollón, aunque voy con auriculares, nadando. Me doy cuenta de que lo que me ayuda a rendir o al completar los entrenamientos, que muchas veces asumo que me cuestan, es imaginar el Epic. Yo estoy inscrito al Epic Triathlon del 25 de mayo, van todos mis colegas, me he picado con unos cuantos de ellos para ver quién lo hacemos mejor, y entonces me imagino mucho esa carrera, y es lo que me ayuda a, dentro de ese entrenamiento, completarlo. Pero es que aparte, me imagino que cuando llegue ya la prueba, me la sabré de memoria. Vale, la previsualización, partiendo de la premisa de que ya os digo que hay estudios científicos que dicen que está comprobado que ayuda a rendir más, se tiene que hacer, o se debería de hacer, en tres fases. Antes de la competición, en los entrenamientos previos, me vale tres meses antes, me valen 15 días antes. Antes de la competición, en el mismo día, y durante la competición. El entrenamiento de los meses antes, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Pues básicamente todo lo de la carrera. Si os acordáis, no me acuerdo en qué vídeo, os he contado lo importante que es tener la mayor información posible sobre la competición en la que vamos a competir, vale, tienes que saberte los recorridos, tienes que saberte si es un triatlón, dónde se sale del agua, dónde empiezas a nadar, dónde están las bollas, dónde sales, cómo son los boxes, cómo es el circuito del segmento ciclista, cuáles son las dificultades montañosas, si es plano, si vas a poder ir acoplado, si luego cuando te bajas a correr, los boxes están en el mismo sitio, dónde dejar las cosas, cómo empiezas a correr, cómo es el recorrido, cuántas vueltas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en las que pensar y eso es lo que tienes que ir anticipando. Y yo os diría incluso que seáis lo más específicos posible. Si empiezas a pensar en el Epic de turno en enero, vas a poder pensar todo, pues todo ese listado de cosas que os he dicho, pero cómo vas a dejar las zapatillas, cómo va a ser tu set, o sea, las zapatillas están aquí, el casco, no, las zapatillas las puedo poner en la bici, claro, porque la salida de ese circuito es muy fácil, entonces nada más pasar la línea de montaje me puedo subir, hay una recta de 300 metros, cuanta más información tengamos sobre la prueba, pues mucho mejor, porque más nos vamos a poder imaginar. Pero no solo es eso lo que hay que visualizar, es decir, todos los circuitos y tal, sino los puntos positivos y los puntos negativos. Imagínate, haciéndolo bien, te sale el día perfecto, o sea, nadas de puta madre, porque no hay oleaje, hay buen clima, te subes a la bici bien, el puertito te lo subes de puta madre, luego cuando vas planeando vas acoplado, lo que sea, te sale un día perfecto, pero ¿y si no? ¿Y si resulta que no desayunas bien, hay mucho oleaje? Si te encuentras con problemáticas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a lidiar con ellas? Yo creo que el estar preparado ante los malos momentos es muy útil, ¿por qué? Porque en la medida en que sabemos cómo actuar ante esos malos momentos, vamos a poder solucionarlos y pasarlos, partiendo de la premisa, esto lo hemos hablado muchas veces, que en un maratón, en un media distancia o en un larga distancia de triatlón, siempre va a haber malos momentos, pueden ocurrir muchísimas cosas, lo raro en cualquier competición de resistencia es que te salga todo a pedir de boca, me vas a llamar cansino, aquel que me llamaste cansino, pero mi maratón de Valencia en el que me salió todo a pedir de boca, creo que es la primera puta carrera en 20 años en las que llevo corriendo, ¿vale? Pues ya tocaba una, pero es que lo normal es que no te salga todo bien, que tengas una ampolla, que resulta que la presión de la bici no es toda la que deseabas, que pega mucho más bien todo el que esperabas. Entonces, a lo largo de ese tiempo de preparación de la prueba, los 3, 4, 6 meses, lo que tienes es que pensar absolutamente todo, imaginarte ante esa situación. Y insisto, en los días buenos y en los malos, si sale la prueba mal, ¿qué vas a hacer al respecto? A partir de ahí, el día de competición, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues básicamente, el proceso contrario. Si llegas habiendo hecho bien los deberes, es decir, has hecho tus entrenamientos, has hecho el 80, el 90% de lo que te tocaba, has cuidado la nutrición, has descansado, lo que siempre se dice de que lo divertido es el camino y el día de la prueba es la fiesta, es cuando vas a recoger la medalla, esto es lo que dice este iliato puria, ¿no? Que el día de la prueba es cuando vas a recoger el cinturón. Vale, pues si lo has hecho bien, el ejercicio que tienes que hacer es hacia atrás, visualizar todo el trabajo que has hecho para conseguir llegar a ese punto en las condiciones en las que has llegado. Visualizar los entrenamientos que eran complicados y que has cumplido, los días de lluvia en los que has salido a correr o que te has ido al gimnasio y te has metido hora y media en la cinta porque fuera no había quien entrenase o que los días de viento has salido con la bicicleta y te has acoplado y aunque fueses a 220 vatios a 17 kilómetros por hora lo has sacado adelante, disfruta, acuérdate de todo el trabajo. ¿Por qué? Porque esto, aparte de darte confianza, te va a generar una sensación de orgullo, todo la sensación, vas a liberar ahí oxitocina a saco y la sensación va a ser del, señores, me voy a comer esta prueba, me voy a comer el epic con pata. Entonces tienes que hacer el ejercicio hacia atrás y al mismo tiempo pegar un resumen de todo lo que has visualizado y que prácticamente te sabes de memoria. ¿Cómo es tu desayuno? ¿Cómo vas a llegar a boxes? ¿Lo tranquilo que vas a estar? ¿Si vas a hablar con gente o no? ¿Si prefieres estar concentrado? ¿Cuál es tu naturaleza? Yo, por ejemplo, cuando llego a boxes, pues me pongo a hablar con todo Dios unos días y otros es, hoy necesito estar concentrado, me voy a poner los auriculares, no voy a hablar con nadie. Bueno, pues cuando estás desayunando y estás en casa o estás en el hotel, pensar todo ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando llegues vas a estar nervioso, es normal, es día de competición. Entonces, cuanto más hayas visualizado esa tesitura, más relajado estás, más habrás descargado de nervios. Y a partir de ahí tendríamos la tercera fase que es durante la carrera. O sea, partiendo de la premisa de lo que os he dicho hace un momento, de van a llegar momentos buenos y van a llegar momentos malos, a medida que vas avanzando, intenta anticipar las situaciones siguientes. En un triatlón, estás en la línea de salida, ves cómo es el oleaje, ves dónde están las boyas, vale, esto te lo sabes de memoria, lo has estado visualizando. No, lo que voy a hacer es, voy a ir a este ritmo porque sé, en función de lo que he entrenado en la natación, que no me voy a agobiar, me voy a poner más en el lateral de la derecha o en el de la izquierda porque he visto qué es lo mejor o es lo peor, para evitar los golpes, voy a quedarme atrás. Cuando estés en la línea de salida, haces el último repaso. Y no, y luego en la bici esto. Y a medida que vas avanzando en un triatlón, pasas el segmento de la natación, venga, vale, pues ahora la bici, te sabes el recorrido, vas pensando, tengo que ir a estos vatios, te lo has preparado con anterioridad, sabiendo, por ejemplo, en un bike split, bike versus, bike of, bueno, no me acuerdo cómo se llama la aplicación esta que te va diciendo los vatios a los que tienes que ir en función de la orografía, te lo vas sabiendo, lo traes de memoria y vas anticipándote. Y cuando llegas a boxes y a la carrera a pie, exactamente lo mismo, ¿vale? Si os quedáis, y con esto ya acabo, que llevo 10 minutos, otro vídeo corto, no me lo creo. El proceso es intentar anticipar lo máximo posible todas las cosas para disminuir los nervios y la incertidumbre. Yo, por ejemplo, que soy una persona que con incertidumbre trabajo fatal, todo esto me viene de putísima madre, porque en la medida en que minoras esa incerteza y tienes la mayor información posible, mejor haces las cosas. De todas maneras, contadme ahí abajo vosotros, en los comentarios, cómo gestionáis este tipo de carreras y si realmente ponéis en práctica esto de previsualizar, me cuesta decirlo, ¿eh? Previsualizar, es complicadico. Pues lo ponéis ahí abajo. Y ya está. Como os he dicho al principio, suscribíos si no estáis suscritos, botón de me gusta si os ha sido de utilidad el vídeo, campanita de marras para que os lleguen las notificaciones, pues compartidlo con quien queráis si os dé la gana y yo lo dejo aquí. Me voy a ir a comer, que es que no lo sabéis, pero son las dos y media de la tarde, cuando estoy grabando este vídeo y tengo hambre. Sed bueno, entrenad y previsualizar, está científicamente comprobado que nos va a hacer rendir más. Punto pelota. Bye.